Miles de San Pedrano llegaron a la inauguración de la vía navideña, donde antes funcionaba el antiguo centro penal, ayer en horas de la noche. Fue muy bien, está bonito, buen ambiente para los niños. ¿Quién viene más? Con mi niña y unas amigas. ¿A qué hora se va a ir? No, ya me voy ya. ¿Qué ha disfrutado? Pues el trencito, las palomitas, lo que le dieron a los niños, está muy bonito, ellos se divierten. ¿Algo, un cambio de lo que era antes? Claro que sí, estamos muy agradecidos con el presidente, también con el alcalde, porque la verdad es un cambio que es necesario. Necesitábamos en el barrio esto, porque estábamos muy temerosos, la verdad, y ahora, gracias a Dios. Vecinos del barrio Cabañas llegaron a disfrutar con su familia. ¿Quién hay familia? ¿De dónde vienen ustedes? De aquí del barrio Medina. Barrio Medina, puro queso, ¿no? Puro queso, sí. ¿Deje cuaja a la mantequilla? Deje cuaja a la mantequilla. No, ando solo, no solo con el señor, solamente. ¿Vino a divertirse hoy? Acá andamos viendo cómo está este movimiento, está bien bello. Está bonito. Bien bello, bien bello. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, del propio Lugar de los Hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castrón. No, y ahora, Очень ampe. No, y ahora mismo. Gracias.